Buenas tardes, este es nuestro canal Carnes Argentinas y en este vídeo quiero contestar una pregunta que me hicieron muchos ¿Por qué siendo propietario yo de una carnicería en la Argentina me fui a trabajar de empleado al exterior, a Canadá concretamente? si bien es cierto que el cambio nos favorece tampoco es que uno se hace rico yendo a trabajar a otro país bueno, hoy voy a explicar precisamente eso les voy a mostrar, hoy es un día miércoles tenemos dos horas menos de diferencia que en Argentina tarde, son las 5 de la tarde es un día muy lindo, no hace frío todavía no hace mucho frío, apenas un poquito bueno, quiero explicarles algunas cosas bueno, tengo mucho para agradecer principalmente a dos amigos que hicieron posible de que viniera uno se llama Luis Castro y cuando yo le dije que quería ir a Canadá y sabía que no estaba acá él me dijo que iba a hablar con mí y yo le dije que tenía un montón de miedo porque hacía rato que no estaba despotando un frigorífico en realidad lo hice muy poco tiempo siempre había sido carnicero y que tenía 57 años pero Luisito confió en mí me apoyó y él habló por mí para que me llamaran el otro se llama Mauro Romero y es el que fue el artífice en un principio de que llegaran los argentinos que pudimos llegar a Canadá el año, en este año ya no aceptaron más argentinos pero llegaron a haber 10 argentinos o algo, 12, no sé bien que vinieron gracias a una idea que concretó Mauro en su momento no es tan fácil como creen todos el venir a trabajar a Canadá no porque los que vengan sean especiales sino que hay una cuota de suerte en la burocracia para poder entrar yo esperé casi un año un año para que tuvieran la visa de trabajo hubo compañeros míos que estuvieron esperando bastante tiempo los últimos 6 compañeros que les rechazaron la visa de trabajo por eso es que si alguno de ustedes les pidió que ayuda para venir a Canadá no es que no se la quisieron dar sino que realmente no se estaban aceptando más postulaciones para venir a trabajar a Canadá precisamente porque el cambio de política de gobierno varía continuamente bien quiero decirles que hace 3 años yo tuve una situación médica que me afectó mucho y me mermó mucho también las capacidades atléticas sufrí una operación pasé por una operación gracias a Dios que me ayudó y me dejó muy bien pero estuve mucho tiempo internado y con muchos remedios muchos calmantes y eso me dejó mal yo siempre había sido un hombre que había hecho deportes y me costaba muchísimo hacerlo me costaba muchísimo hacer cualquier actividad física después de eso y fue pasando el tiempo y yo tuve la necesidad de probarme siempre amé despostar no es que me gusta despostar yo amo despostar hubo un tiempo donde conocí a algunos amigos incluso a Luis Castro y otros como Ariel Maldonado como muchos otros como la coluda como un montón de amigos de ese momento que me marcaron yo siempre me quedé con ganas de volver a despostar siempre quise sentir de vuelta la adrenalina de tener que superarte de no tener la posibilidad de rendirte de seguir adelante cuando te duelen las manos te duele la espalda cuando parece que las manos no tienen fuerza o no te dan más la velocidad y tus compañeros que son muy buenos en lo que hacen te llevan te llevan como si fuera un chico al colegio y vos tenés que poner y poner y poner me costó muchísimo venir a despostar me costó muchísimo y me cuesta todos los días despostar sin embargo yo crecí con las con las anécdotas y hazañas que me contaba papá de los despostadores de frigorífico cuando él era joven y era charqueador y ayudante despostador yo crecí con esas ideas y me enamoré de eso y hoy tengo 58 años y sigo enamorado hay veces que me duele mucho el cuerpo pero cuando estoy despostando digo que hermoso que es esto tuve el apoyo maravilloso de Dios que me dio otra oportunidad para seguir de mis padres de mis hijos y principalmente de una mujer que durmió 15 días sentada al lado de mi cama en el hospital cuidándome y no solo en ese tiempo sino el tiempo el postoperatorio y después siempre creyó en mí y cuando yo decía que quería venir pero no sabía si iba a rendir ella me decía si vas a rendir yo no quiero que te vayas pero oportunidad como esta no se va a repetir en tu vida continuamente me apoya y cuando yo hago un video despostando y se lo muestro a ella dice pero vos lo podés hacer mejor todavía que eso esa compañía ese amor me da fuerza para seguir despostando tengo Miguelito tengo en el puesto donde trabajo yo a tres de mis compañeros acaba de llegar Miguelito uno de ellos uno de ellos y los otros días escuché el mejor el mejor elogio que puede haber escuchado uno de mis compañeros le decía a la familia hay un viejo que tiene 58 años y desposta a la par mía me vine desde Argentina siendo propietario de una carnicería trabajar de empleado a un trabajo muy duro que es la despostada porque amo mi trabajo realmente lo amo sé que es un trabajo que no lo podés hacer toda la vida pero voy a disfrutar a full cada uno de los días que Dios me regale para poder hacer este trabajo porque estoy seguro que muchos de los despostadores que hay en Argentina y en otros países si escuchan este video dirán que es un trabajo muy muy sacrificado pero que es hermoso vale la pena hacerlo creo que todos y cada uno de los que trabajamos en esto somos un poco como guerreros eso era lo que quería contarles Dios los bendiga mucho y este es el motivo por el que estoy acá un abrazo del alma los amo mucho Dios los bendiga Dios los bendiga